Aquí tenemos unos carboncitos para avivar esa hoguera. Pónselo en los pies, tronco. ¿Pero los van a quemar? Ah, esa es la idea. Échale gasolina de una vez, compadre. Sí, compadre, acá tengo 84 octanos para que arda bien rápido. Vamos a ver si así te provoca seguir besando a señorita. Sí. Tito, ¿no será demasiado exagerado este temita? El chico pobrecito se va a volver un chicharroncito. Bueno, aunque pensándolo bien, engañar a Yuli merece un castigo ejemplar. Así es, merece la hoguera por lo que hizo. ¿Sí o no, familia? ¡Sí! Parece que quiere hablar algo. Tiene derecho a decir sus últimas palabras. ¡Sí! ¡A una última voluntad! ¿Qué quiere, Pepirín? ¿Qué quiere? Ya, habla ahora con ella para siempre. Quiero ver a Yuli. Por favor, díganle a Yuli que salga. ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Yuli, sal! ¡Sal, por favor, Yuli! ¿Para qué ha venido a buscarme ese sinvergüenza? ¡Yuli! ¡Yuli! Yo no engañé a Yuli. Por favor, no me hagan esto. Bueno, quizás sea cierto lo que dices, pero le has roto el corazón a la Yuli. Y eso no te lo vamos a perdonar. Compadre, procede a arrocearle gasolina de una vez. Sí. ¡Dale, dale! ¡Esa es la verdad! ¡Vamos! ¡Espéren! No le hago nada. Aún. Yuli. ¿Para qué has venido? ¿Qué quieres aquí? Quiero decirte cómo sucedieron las cosas. Quiero pedirte perdón. Si es que te he hecho daño, de verdad, esa no era mi intención. Pierdes tu tiempo. A mí no me interesa ni escuchar tus explicaciones ni tampoco voy a perdonarte. Yo no te engañé. Me engañaste al decir que yo era el amor de tu vida. Me engañaste cuando prometiste que me varías por siempre. Cuando juraste que cuidarías de mí. Eres el peor hombre que conocí de mi vida. Yuli, por favor. Ana Lucía no significa nada para mí. Yo te quiero a ti. No le creas, Yuli. Si tú realmente sientes que este hombre te engañó, castígalo con el látigo de tu indiferencia. Cristóbal podría estar diciendo la verdad. Tortolita, este muchacho no tiene bandera. Es un mentiroso profesional. Bueno, bueno, ya le cumplimos su última voluntad y habló con la Yuli. Es momento de actuar. Sí, vamos a aprender la vera. No, 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 ejecutamos. Una vez, ¿eh? Sí, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Gracias, eso. Gracias. Bien, compadre, bien, ya, bien. Pensando en ti. ¡Vamos a aprenderme fuerte! Pensando en ti. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Gracias. Gracias. Hola, Félix. Señorita Alessia, llega justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para impedir que le queme en vivo a su hermano. ¿Qué me estás diciendo? ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Métele, mato! ¡Eh, eh! Suelten, suelten, suelten. ¿Qué hacen? ¿Qué le hacen a mi hermano? Alessia, llegas en el momento preciso para despedirte de tu hermano. Alé, ayúdame. Me quieren quemar vivo. ¡Tú no tienes salvación, papirín! ¡Tu suerte está echada a miserable! Yuli, Yuli, por favor, ¿cómo vas a permitir esto? Dile que lo suelten. Tu hermano me traicionó de la peor manera de besarse con mi amiga. Estoy harta de que se burle de mí. Yo sé, yo sé, pero ustedes ya no estaban. Cuando pasó, tú misma le terminaste. O sea, ¿qué te parece correcto que se besa a la primera chica que se le cruza en el camino? No, no, no me parece correcto, pero tampoco es para que lo ajusticien de esa manera. Además, sorry que te lo diga, pero tú de mí me hiciste un montón para que este idiota se besara con la primera que se le cruzó. ¿Qué has dicho, Alessia? Yuli, es la verdad, sí, te creíste la creída con todo esto del modelaje, así que, por favor, te pido que le digas a esos trogloditas que suelta a mi hermano. Gracias por la ayuda, hermanita. Escóllate. Perdón, yo no quise decirles trogloditas. Pero lo hiciste. Y nos dolió. En lo más profundo. De nuestros corazones. Y a mí más. Te considero una amiga, Alessia. Y ahora estás apoyando las cochinadas de tu hermano. No, yo no apoyo, yo digo la verdad. Aquí la única verdad es que Vampirín engañó a la Yuli. Y tú, Alessia, no desilusionaste. Yo no engañé a Yuli. ¿Y yo por qué? Porque le pinchaste el nuevo perro flaco. Y él me llamó para contarme que no vas a México. No te vas al Menomero, o sí. ¡Qué feo tu corazón! Jugaste con su ilusión. ¡Yo! ¡La próxima semana! Sí, sí, cómo no. Familia, ya la estamos haciendo muy larga. ¿Va a haber acción o no va a haber acción? ¡De todas mangas! ¡No, no, yo no! ¡No, no, no, no! ¡Te confío por mí! ¡Ayuda! Por favor, ayuda. Por favor, por favor. Quito, quito, por favor. No, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un mechero, un mechero, un mechero! ¿Un mechero? ¿Dónde hay un mechero? Una parín. Nosotros no somos ningunos trogladitas. Por favor, desátenlos. Y que se vayan de la casa. Yo no quiero volver a verlos nunca más. Perdón, yo no quise decirles trogladitas. Al final se te salió lo montalban. Ese beso no significó nada. Sí, díselo a Yuli. Ven, viste. Ya, déjame. Llévese tu vaina. Oye, tu mochila. Ya, es largo. Perdóneme, pero yo siempre supe que no le iban a prender fuego de verdad. De alguna manera lo hicieron. Yuli me odia. Y a mí también, eso nunca había pasado. Aldia, parece que de esto no habrá vuelta atrás y a vuelta. Tanto es que así son los hombres, chiquita. Son una basura. Pero qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.